Buenas tardes, soy Marina Satchecinca, soy comandante veterinario y voy a hablar de la experiencia del veterinario en la campaña antártica del ejército de tierra. Muchos os preguntaréis qué hace un veterinario en la Antártida y además en la campaña del ejército de tierra. Lo primero que hay que ser es veterinario militar, obviamente, y como ha explicado Teresa, es también por acceso a través de una oposición, es una oposición a nivel nacional. Acaba de salir ahora la convocatoria para este año, se ofertan cinco plazas, tres de ellas de promoción interna. Entonces, pues bueno, yo tengo una experiencia parecida a la que acaba de explicar la compañía anteriormente y bueno, también animo que si alguien tiene la inquietud de pertenecer a esta empresa, pues es una salida muy válida y que además ofrece muchísimas opciones porque quedaría integrado en cuerpos comunes, por lo tanto podría ir destinado a ejército de tierra, ejército del aire, armada, órgano central, o sea, la movilidad geográfica es muy amplia y luego además podría conocer países y continentes, en este caso como es la Antártida, pero luego también yo he estado en el Líbano, he estado en Irak, he estado en Afganistán, entonces pues creo que puede ser una salida laboral muy interesante. Entonces, para no desviarme del tema, yo participé en la 33 campaña antártica del ejército de tierra, esto quiere decir que anteriormente hubo 32 campañas, ahora están preparando la campaña 36, quizás habéis visto la tele, ahora están en Benasque, en la fase de montaña, en la fase de preparación de climas fríos, luego explicaré un poco la formación que se requiere para participar en la campaña y la 33 campaña antártica tuvo lugar entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Se va en el verano austral, que coincide con el invierno en lo que es nuestro continente. La formación que se necesita, pues además de la propia del veterinario militar, los veterinarios militares nos dedicamos a muchas labores, tanto seguridad alimentaria, medicina preventiva, también hay compañeros que trabajan con caballos, con perros en exclusiva. Yo he trabajado sobre todo en seguridad alimentaria y también he tenido a cargo perros militares y además de esta formación, para formar parte de la campaña antártica, se exige una formación general y otra específica que aporta la propia campaña una vez que uno es designado. El jefe de campaña designa a su equipo, que son 13 militares españoles, entre los cuales hay una plaza que es para el veterinario militar, que se va a dedicar al medio ambiente, una vez en la fase de activación que es en la Antártida. Entonces, en la fase de formación en territorio nacional, hay una fase de montaña que se hace en Benasque, dura una semana y nos enseñan un poco a movernos y habituarnos al clima que nos vamos a encontrar en el propio de la Antártida. Luego está la fase de navegación, que se hace en el Ogrove, en Galicia, también dura una semana y como es una isla donde vamos a estar nosotros desplegados, que es la base Gabriel de Castilla en la isla de Excepción, luego en el mapa se verá un poquito dónde está. Los muchísimos desplazamientos son en embarcaciones tipo Zodiac, no hay puerto, la Antártida es un continente que no está habitado, en la isla de Excepción no estábamos más que nosotros, entonces muchos desplazamientos en embarcación y para ello tenemos que, además de sacarnos la titulación, hacer unas prácticas antes de ir allí. Y luego, por otra parte, también se hacen cursos en AENOR, en Madrid, por el tema de la ISO 14001, de gestión ambiental, de gestión de recursos, porque el grueso de la labor del veterinario militar en la Antártida es el medio ambiente. Para ponernos un poco en situación, la Antártida es uno de los dos polos, es el polo sur, que a veces hay dudas entre el norte o el sur, es el último continente descubierto, Antártida viene de lo contrario al Ártico y se diferencia sobre todo en que la Antártida es un continente, o sea, es tierra cubierta de hielo, sin embargo, el Ártico es un mar congelado cubierto de tierra, o sea, es lo contrario al Ártico. Fue el último continente en ser descubierto, como pueden ver, y Gabriel de Castilla fue el primero que, en la historia dice que hizo los primeros avistamientos y por eso nuestra base, la base del ejército de tierra, se llama base Gabriel de Castilla. Como he comentado, España tiene diversas logísticas en la Antártida y tiene dos bases, la base Juan Carlos I, que es gestionada por el CSIC, y la base Gabriel de Castilla, que es mantenida y gestionada por el ejército de tierra. Ambas bases, su único fin es la investigación científica, los proyectos científicos que apruebe el ministerio, y la única diferencia entre las dos es que están ubicadas en islas diferentes y una es gestionada por el ejército. Está a 13.000 kilómetros de casa, por lo tanto, para llegar hace falta tomar varios pasos. Primero cogemos un avión de Madrid a Buenos Aires y luego en Buenos Aires otro vuelo a Punta Arenas, en Chile. Se puede salir desde Ushuaia o desde Punta Arenas, Ushuaia a Argentina, depende de la programación del barco, se sale de un puerto a otro o se vuelve. Nosotros salimos desde Punta Arenas y luego volvimos por Ushuaia. Y luego el barco que ofrece logística, pues el Sperides o el Sarmiento de Gamboa, hacen puertos indistintamente según la programación. Entonces, una vez que se está en Ushuaia o en Punta Arenas, en Chile, hay cuatro o cinco días de navegación, dependiendo de la climatología. Se tiene que pasar el estrecho del Drake, que sería la línea amarilla, y son aguas muy turbulentas. Entonces, se esperan ventanas de tiempo para que el barco pueda pasar de una manera segura y atravesar el mar. Entonces, las bases españolas estarían ubicadas en el archipiélago de las Islas Etlán, que se ven un poquito al norte de la península Antártica, y en rojo estaría rodeada la isla Decepción, donde está la base Gabel de Castilla. Decepción no viene de que sea una isla decepcionante, viene de una mala traducción del inglés que querría decir falso, una isla falsa, porque es una isla que tiene forma de herradura y en su interior alberga un puerto natural, el puerto Foster. Entonces, solo hay una entrada, que es muy pequeñita, a través de los folles de Neptuno, que estaría por el sur, y sería la imagen de falsa isla, porque en realidad es el cráter de un volcán. Es un volcán, que además es un volcán activo. Los sismólogos son los que dan el... Bueno, hay un semáforo, de hecho, y si el semáforo no es tan verde, no se podría entrar en la isla. Y bueno, pues primero, cuando... Bueno, estoy cambiando de tema. Nosotros bajamos desde Punta Arenas, llegaríamos primero a la isla Juan Carlos I, donde dejaríamos a los científicos y al personal que trabajaría en la base Juan Carlos I, y luego el barco nos llevaría hasta Isla de Excepción, que es cuando los sismólogos darían la luz verde para poder entrar en la isla y poder ya empezar a trabajar en la base de Castilla. Pone que son bases estivales porque solo están abiertas los meses de verano austral. Hay otros países como Argentina, Chile, Estados Unidos, tienen bases que están todo el año en funcionamiento, incluso ya en continente antártico, sobre Estados Unidos y Rusia. Tienen bases muy grandes que habitan cientos de personas durante todo el año, pero España solo tiene estas dos bases y son solo estivales. Por temas logísticos, sobre todo de excepción, en invierno se forma la banquisa, se congela todo el mar y la logística sería muy compleja. Dependemos de los suministros de los barcos y no es viable, no es una base que esté preparada para el invierno antártico. La isla de Excepción, al ser un volcán, emite muchísimo calor y, como luego verán en las fotos, sorprende porque no es la típica imagen de un paisaje blanco con nieve, sino que dominan los negros y los grises por el piroclasto y por todo el calor que emana. Entonces, en verano es una isla bastante negra. La fauna antártica, bueno, supongo que todos sabrán, no hay osos polares, están en el norte y no hay mamíferos terrestres. Los únicos mamíferos que encontramos son mamíferos acuáticos y aves. Entonces, el pingüino barbijo, luego aparece en otra foto, este precisamente no es, tiene colonias de cría en la isla de Excepción y luego, pues conforme van pasando los meses y se empieza febrero, pues empieza a haber visitas de lobos marinos, bueno, conforme van pasando el tiempo, van visitándonos diferentes animales, pero el barbijo es el animal emblemático de la isla de Excepción. De hecho, es el que aparece en el símbolo de la campaña antártica. ¿Y qué hace el ejército de tierra en la Antártida? Pues sobre todo apoyar la ciencia y la investigación en los proyectos científicos que el Ministerio considere que son de interés. Y luego, por otra parte, mantener la presencia física en España cumpliendo los protocolos de Madrid y protegiendo sobre todo también el medio ambiente y hacérselo, hacer conocer a la población española nuestra presencia y la actividad que estamos desarrollando allí. Pero sobre todo, es una misión de investigación. Como he comentado antes un poco, los medios desplegados que pone España en la Antártida son dos buques, el buque de investigación Oceanáfrica Esperides, que es un laboratorio flotante, es una pasada de barco, y el buque de Oceanáfrica Sarmiento de Gamboa, que sé, no puedo hablar de él porque no lo conozco, en mi campaña no participó, pero es más moderno y todavía más grande que el Esperides, así que supongo que será bastante mejor. El Esperides está gestionado por la Armada Española y el Sarmiento de Gamboa por una empresa civil. Luego está la base antártica española Juan Carlos I y la Gabel de Castilla, que es en la que participó. Esta es una imagen del buque de investigación Oceanáfrica Esperides. Su trayecto es desde Cartagena, que es donde tiene el arsenal donde está destinado este barco y su periplo es bastante más largo que nuestro. Nosotros fuimos ya hasta América del Sur en avión, pero la navegación puede ser en torno a dos meses desde España y la vuelta también. Entonces, la dotación del barco está unos cinco o seis meses o más embarcada. La campaña antártica para nosotros duró cuatro meses, pero para ellos dura unos seis meses más o incluso, dependiendo de los trayectos, pueden estar embarcados más tiempo. Y luego están en continuo viaje entre Sudamérica y las islas para proporcionarnos logística, alimentos, combustible, salida de residuos, porque en la Antártida obviamente no hay ninguna empresa de gestión de residuos y tienen que ser gestionados por nosotros mismos, segregados y luego ya gestionados por empresas en Sudamérica. Este sería el Sarmiento de Gamboa, que también es otro barco que participa, la campaña anterior participó. La base Juan Carlos I, que es súper nueva, yo no he estado porque la vi desde el barco cuando estábamos fondeados, haciendo labores logísticas, no llegué a pisar Juan Carlos I, pero la gente, los científicos que han estado allí y que luego han pasado por las diferentes bases y que he tenido oportunidad de hablar con ellos en el barco o en Gabriel de Castilla, dicen que es una auténtica pasada, la Juan Carlos I. No sé si habría algún veterinario como investigador, pero también existe la posibilidad de ir como investigador. Yo sé de un compañero que fue en labor investigadora a Gabriel de Castilla. Esta sería la base Gabriel de Castilla, como he comentado, se ve muy negra, no es la imagen idílica de la Antártida, es piroclasto del volcán y además pues todo el calor que emite en verano, la verdad es que es difícil encontrar nieve o hielo. ¿Y qué hace un veterinario militar en la Antártida? Pues sobre todo medio ambiente, en cumplimiento con el protocolo de Madrid que establece la gestión de residuos, de vertidos, de protección de los animales autóctonos y luego que el Ejército de Tierra decidió que su base estuviera certificada según una norma internacional 14.001. Eso implica que todos los años haya una auditoría externa por una empresa de certificación y por tanto eso requiere un montón de papeleo y unos requisitos más allá de lo que exige el protocolo de Madrid en cuanto a medio ambiente y el veterinario es el encargado de llevar a cabo esa auditoría y esa gestión ambiental. Ahí vemos el punto limpio, al fondo en rojo veríamos la incineradora que se utiliza para los residuos orgánicos y el papel, reduce mucho el volumen y facilita la logística y luego los diferentes contenedores para segregar y entregar a las empresas de residuos todo segregado para facilitar el reciclado. El orgánico y el papel se incineraría, la incineración también sería una labor del veterinario militar, así como la educación para toda la dotación, para que sepan perfectamente separar los diferentes residuos orgánicos y luego poder, una vez pesados, entregarse a gestores en Sudamérica, pero luego eso además lleva mucho papeleo. Se tiene que pesar, se tiene que entregar al barco, el barco te da el recibí, luego el barco nos manda el recibí de los gestores de Sudamérica porque luego el auditor externo lo va a solicitar. Tiene que estar perfectamente demostrado que esos residuos han sido gestionados correctamente por una empresa y que no se han abandonado en el continente antártico, lo cual estaría prohibido. Lo que se incinera, pues se reduce muchísimo en volumen, facilita la logística y además el tema de que los residuos orgánicos de restos de alimentos se incineren, pues también desde el punto de vista de la higiene y la seguridad en cuanto a patógenos, pues también es mucho más favorable. También la labor del veterinario es la control de emisiones, hay vehículos, generadores que se alimentan a través de gasoil, la incineradora también produce, tiene combustión de combustibles fósiles, las calderas de calefacción, entonces tenemos aparatos de medición de que esos gases cumplen con los estándares que nos hemos fijado con la ISO 14001. Control de vertidos, aguas grises, aguas negras, tenemos en la base de Gabriel de Castilla unas fosas sépticas donde hay un previo tratamiento antes de eliminar todos los residuos al puerto Foster, un separador de grasas para evitar que puedan llegar, sobre todo del cocinado de alimentos, la grasa contamina muchísimo el agua, como saben, entonces hay un separador de grasas para evitar que pueda llegar cualquier resto. Esta también sería la labor del veterinario, uno, en laboratorio, controlando los vertidos, dos, limpiando la fosa séptica y el separador de grasas, nosotros hacemos de todo. Control del ruido, vehículos, generadores para evitar molestar a los animales autóctonos, sobre todo este es el pingüino barbijo, no hay ninguna colonia de reproducción cerca de la base, sí que las hay a unos kilómetros, de hecho las visitamos porque no solo trabajamos sino que luego los fines de semana hay tiempo para ir a conocer la isla, a andar, a visitarla, a pasarlo también bien, además de que hay mucho trabajo pero también hay tiempo para el ocio, entonces pues hay un sonómetro para medir y controlar que los ruidos que estamos produciendo no van a interferir con la fauna. Control de recursos, de consumos, gasolina, agua, sería perfecto que la base funcionara con energías renovables pero a día de hoy ni la logística ni el clima, por ejemplo la energía solar la mayoría de las veces está nublado, no son todavía, no nos darían la autonomía necesaria y estando a tres, cuatro o cinco días de navegación desde el continente habitado más cercano, el gasoil es la fuente de energía principal, por lo tanto también se intentan reducir estos consumos y para reducirlos primero tenemos que saber qué gastamos y cómo lo estamos gestionando. Entonces ahí en el sistema de gestión ambiental implica también que todo esto tiene que estar perfectamente medido y controlado. Además del sistema de gestión ambiental, que esas son las principales tareas, hay más pero bueno por no aburriros, hay otras actividades, la seguridad alimentaria que es una de las principales tareas del veterinario militar, pues aquí en la Antártida también los alimentos llegan desde continente, hay que mantenerlos, tenemos cámaras de refrigeración no precisamente para que se rompa la cadena de frío, sino para que no se congelen, por la noche baja la temperatura, entonces no pueden estar los alimentos congelándose y descongelándose, entonces las cámaras de refrigeración principalmente es para mantener una temperatura estable y que no se echen a perder los alimentos. Educación ambiental, el personal alojado, nosotros estamos toda la campaña pero los científicos suelen ir y venir, están dos semanas, algunos están un mes, otros están toda la campaña, pero hay mucho flujo de personal, la capacidad de la base es de unas 30-35 personas pero van cambiando mucho, las 13 de la dotación estamos siempre pero luego pasan muchísimos científicos o incluso periodistas o personal de visita, hemos tenido gente que ha venido en cruceros o que ha venido en un velero, ha fondeado enfrente de la base y ha entrado a cenar, o sea hay un poco de todo y todas estas personas pues les damos unas pequeñas pinceladas de la educación ambiental, la segregación de residuos y un poco del uso de la base. Colaboración en las tareas domésticas, obviamente el personal tiene que ser el mínimo y todos ayudamos en las tareas de cocinado, en la limpieza y el mantenimiento de la base, lavar las toallas, cambiar las sábanas, ayudar a los cocineros, incluso los científicos participan en esas labores. Actividades comunes como es el traslado de los científicos en las embarcaciones o colaboración en los proyectos científicos, pues seguro que los científicos no tienen tiempo para todo y muchas veces vamos a acompañarles a tomar medidas, todo lo que nos requieren les ayudamos. Entonces ahí bueno, he puesto algunas fotos por seguridad alimentaria, en la cocina, en los almacenes, educación ambiental para todo el personal que está alojado en la base, conozcan la fauna, conozcan las zonas antárticas especialmente protegidas que son de acceso prohibido. La isla de excepción sería una zona antártica especialmente administrada, eso conlleva ciertas reglamentaciones, pero luego además dentro de la isla hay zonas que están prohibidas al acceso porque son muy delicadas por su fauna y por su flora. Flora me refiero a líquenes y poquito más. Y luego que tengan claro pues la segregación de residuos, el uso del agua y el comportamiento ambiental en la base. Actividades comunes, pues desde el hinchado de una embarcación, a carga y descarga logística de alimentos o residuos en el barco, videoconferencias con territorio nacional, se hacían muchísimas con colegios, con universidades, todas las mañanas teníamos videoconferencias con territorio nacional. Bueno, trabajo muy variado. Las salas de investigación en mi campaña fueron todas estas, van cambiando en función de lo que se aprueba a través del ministerio. Las universidades que participaron fueron la Universidad de Zaragoza, tuvo el proyecto de caracterización de aerosol atmosféricos con Jesús Anzano, pero también participaron Alcalá de Henares, Juan Carlos I, Granada y Cádiz. Aquí vemos pues algunas imágenes del personal científico tomando muestras, tomando datos, tanto en la isla de Excepción como en la isla Livingstone. Hay muchos proyectos, en mi año por ejemplo no hubo buceadores, otros años sí que los hay, a veces hay proyectos con lobos marinos, otros no, van cambiando, son muy variados. Si queréis más información está la página web del Ejebre de Tierra, si no en Twitter también tienen una cuenta y ahí van colgando todas las actualizaciones y toda la formación. Ahora precisamente están preparando la campaña para el próximo diciembre. Y bueno, supongo que las preguntas vamos a hacerlas todas al final. Muchas gracias por su atención.